La Universidad de Colima ofrece para ti la licenciatura en economía. La licenciatura en economía es una carrera que cuenta con una formación sólida e integral, en la cual se genera un conocimiento teórico e instrumental que permite el análisis de la realidad económica para predecir y tomar decisiones que contribuyan a resolver los grandes problemas asociados a la economía. Esta carrera es para ti si te interesa la economía local, nacional o internacional, los tratados económicos de nuestro país con el mundo, hacer frente a los desafíos actuales del ámbito local, regional, nacional e internacional en materia económica, financiera y sustentable, así como también diseñar y evaluar proyectos de inversión privados, públicos y sociales, riesgos, rentabilidad y perspectivas financieras de las empresas y las estrategias de mercadotecnia requeridas por las organizaciones. ¿Qué harás si estudias economía? Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que permitan analizar, explicar y generar propuestas de solución de manera cualitativa y cuantitativa, a los problemas y fenómenos socioeconómicos, elaborar diagnósticos, formular y evaluar proyectos públicos y privados, analizar y explicar la evolución histórica de los sistemas productivos, explicar las tendencias económicas y sustentables y su incidencia en el desarrollo. Además de que tendrás la oportunidad de obtener un doble título con la Universidad de Viña del Mar, Chile, podrás especializarte en una de las siguientes áreas. Economía empresarial, economía y gobierno, métodos cuantitativos, análisis de datos y razonamiento, economía heterodoxa, economía global en Asia-Pacífico, nuevo paradigma, el desarrollo sustentable. Al egresar, obtendrás una constancia de especialización del área que cursaste. ¿En dónde podrás trabajar? Una vez egresando, puedes laborar en empresas privadas, secretarías de Estado y dependencias del sector público a nivel federal, estatal y municipal, en el sistema bancario y organismos financieros, instituciones de educación superior, centros de investigación, en consultorías y organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué estudiar en la Facultad de Economía? La Facultad de Economía es una institución educativa de prestigio que te ofrece una amplia variedad de opciones de movilidad, estudiando en sus instalaciones con alumnos extranjeros, teniendo la posibilidad de estancias en otros países e incluso pudiendo obtener un doble grado con otra prestigiosa universidad. Cuenta con planes de estudio actualizados, impartidos por profesores con amplia experiencia y prestigio local, nacional e internacional, utilizando técnicas de enseñanza altamente eficientes, como lo son el método del caso y el taller integrador, donde pondrás en práctica tus conocimientos para dar respuesta a situaciones de empresas reales. Estudiarás en instalaciones modernas, cómodas y seguras, y sobre todo en un ambiente incluyente, agradable y de respeto. Proceso de admisión 2024. Universidad de Colima. Pertinencia que transforma.